Este es el top 5 de Envy Channel para CNC Noticias. Pots Malone y Swan Lee en el número 5 con Sunflower. En el número 4 Ariana Grande con Silent Rings. Número 3 esta semana de Chemical Brothers con Got To Keep On. Ava Max en el número 2 con Sweetheart Psycho. El clásico de esta semana es del 2009, tiene 10 años. Pecho Boys con Love ETC. Número 1 esta semana, Calvin Harris junto a Rock Bond, la canción Jaunt. ¡Suscríbete al canal!